El municipal de Cogua, la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental y la Subgerencia de Servicios Públicos invitan a la comunidad de Cogua a que participen de nuestro ecotrueque que se llevará a cabo el sábado 28 de agosto en la Plaza de Mercado en el Parqueadero. Los materiales que tienen que traer para este ecotrueque pueden ser papel de archivo, cartón, plástico PET, chatarra, aluminio, algunos electrodomésticos, cobre y vidrio. Algunas de las recomendaciones que se dan es que este material tiene que estar limpio. El bono será redimible en el mercado campesino, fortaleciendo y apoyando así la economía local. Coguano compra Coguano, reduce, recicla y reutiliza. Salvemos el río Neuza. Invitamos a toda la comunidad Coguana a participar del ecotrueque este sábado 28 de agosto en el Parqueadero de la Plaza de Mercado. No lo olviden, participemos con todos sus materiales reciclables y fomentemos esta cultura en el municipio de Cogua. Gracias.